En realidad todo mi trabajo tiene que ver como trabajar e intervenir objetos, sean las reglas, las ampolletas, las balas. Siempre parto como de objetos para hacer otra cosa. Siempre la idea de mis trabajos es un poco que por dos lados, atraiga o intrigue y después si te hace pensar o sentir algo y aunque no sepas bien qué es, ya es un buen comienzo, es un buen paso. La madera en sí, siempre la madera cuando va pasando el tiempo va agarrando como tintes, historias. Tomé la decisión de sacarle los aros y dejarlas sin aros para que no lo escondan, qué es lo que le pasa a la madera. Bueno, el agujero en el que uno se puede acercar y ver para adentro. Ya por el solo acercarse tengan que percibir otras cosas. ¿Y qué tiene la ampolleta adentro? ¡Fisco! ¡Gracias! 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 Claire y